este es la druga y este es el camioncito y este es el carro macuibre todos los carros van a iva todito y este es el camioncito 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 miren miren yo me quiero tomar una foto si? si si yo venía tomando videos si vos vas tomando videos en laura todavía? ah que gozo que chivo yo nunca pensé en verlo de persona ah ya se les va no vamos a poder ah cuanto dice? Lucas Michael a Lucas a ustedes no las quiero tomar allá van los otros si también lo voy a ver no me van a querer que le tome fotos tampoco vamos un poco mas cerquita pues ya van quizás no me van a querer si si no 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 Y esos con los carritos ya no? Obvio de los películas Ay esos son Si pues si No me van a subir No me van a subir A ver quien quiere foto que ponga ahí? Otra Otra bicha No hombre pero más Que quiero poner a McQueen Al McQueen se llevaron? Si Puedo preguntarle para donde le quieran pedirlo Javier Preguntemos De Guatemala son cabal Ay mucho Será que estos hacen algo así? Mucho gusto Y mira y será que Es verdad que estos son los que hacen la realidad De ahí los hacen en muñecos quizás Es que Es que alguna posición van a hacer Como esta ahorita esta la película acá Se puede? En cual te queres subir? Se puede subir pues? Preguntemos Se puede subir? No en aquel nomas Pero mejor no Pero mejor preguntemos donde van a estar por ahí la posición Oigan Ya Oigan Oigan Ya iban Ay De Costa Rica Ah para Costa Rica van Ay muchas Piezas Y el vuelto le tomamos a Roderick y ellos corren Así no es una exhibición han promovido la película carl 3 es que no puede ser no es una exhibición acercemoslo pues acercemoslo si acercemos para costa rica te vas a ir ¿Está bueno? ¿Me voy a aprender a manejar? ¿Quién son valores? Pues si, vayan a grabar ¡Mas con barrigo! ¡Ay no viene el martes! ¡Ah no viene el martes! ¡Ah no viene el martes! ¿Los conoces todos vos? ¡Soy amantes! ¡Alcancemos! ¡Alcancemos Lope! ¡Alcancemos Lope! ¡Alcancemos Lope! ¡Alcancemos gracias! Mónica, si ve así lo vamos a alcanzar Si, me llevo al por lado para ir a banda afuera ¿Por si lo alcanzamos? ¿Por eso? ¿Por qué no le ayudamos a eso? Que le caiga la plaga Que le caiga la plaga Que le caiga la plaga Póngale pausa Espérate que no te paseas ¡Shh! ¡Los vecinos! Ok, ya lo arrancó ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay que se pase la plaga! ¡ cambia! ¡A ver que ya están bien! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Vaya de acá! ¿Tenían las bichitas? Ya vamos a ver si las casamos. ¿Está grabando? ¡No se vayan! ¡Wendy! ¡Allá están! ¡Allá están en el under-sky, Robert! ¡Laura! ¿Ah? Sí. ¡No caes! ¡No! ¡Apenas va a partir! ¡Apuremosle! ¡Apure! ¡Apuremosle! ¡Apuremosle! aquí lo vamos grabando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!